Un total de 45 denuncias ya fueron presentadas ante el Ministerio Público, por autoridades de la Administración de los Cementerios Generales Nacionales en contra de una supuesta red de traficantes de restos humanos inhumados dentro del Cementerio General de la Zona 3 Capitalina, informó Milton Guillén, administrador de la entidad. Ante ello, Guillén resaltó, estamos reforzando la seguridad en el Campo Santo, colocando cámaras de vigilancia en puntos específicos y pediremos el apoyo de la Policía Nacional Civil para intensificar los patrullajes en el lugar. Hemos instalado un sistema de videovigilancia, el cual nos ha servido para tener monitoreadas algunas áreas del cementerio, acción que nos ha ayudado en gran manera, derivado a que hoy en día podemos identificar a todas las personas que ingresan o regresan de las instalaciones del Cementerio General. En lo que va de este año, pues ha reducido casi que un 90% las profanaciones en lo que sucedieron en años anteriores. Por darle un dato aproximado en este año, pues habrán unas tres, cuatro profanaciones que obviamente las denuncias se han presentado. Una de ellas pues es el caso de las personas que se denunciaron. Según el administrador, hasta el momento ya se reportan al menos cuatro trabajadores del Campo Santo que se presume de su participación en estos hechos, quienes ya están siendo investigados. También aclaró que los restos de las exhumaciones de oficio u otras personas interesadas o empleados de la institución son tratados de manera adecuada para evitar la exposición de cualquier tipo de contaminación para proteger la salud de los visitantes. Asimismo, hizo llamado a la población a colaborar en denunciar cualquier acto o cobro ilícito que observe por cualquier empleado o persona ajena. Para TSA TV informó Noé Pérez.